¡Bravo! ¡Marielita! ¡Marielita! ¡Venga para acá! ¡Mirad gracias a todos por haber venido hoy para el cumpleaños de mi niña! ¡Estaba de cienciañera! ¡Espero que nos están filmando! ¡Espero que cumplan! ¡Ay, esto sí graba, güey! ¡Hicimos más! ¡Vuelva a empezar! ¡Para asegurarme que cumplan más años conmigo! ¡No te quiero expresar conmigo! ¡Aee! ¡A íbamos! ¡Ai! ¡Ai! ¡A todos, a todas, a todos! ¡Pere, pere! ¡Uuuh! ¡Jajaja! No, 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 no. ¡Felicitaciones! 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 a ver, a ver el anillo a ver el anillo me dejó con el corazón así a ver el anillo 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 Me sorprendió. A ver, el doctor Luzo hizo maravilla. ¿Se lo ganó? Sí, se lo ganó. Ah, el doctor Luzo hizo maravilla.